Vecinos del sector 7, específicamente en la vereda 7 de la organización Rojasur, tienen meses afectados por un bote de aguas servidas. Bueno, ya tenemos ya más de dos meses con esta problemática acá, con esta cloaca colapsada. Yo hice tal denuncia porque yo tengo mis dos viejos que son de la tercera edad. La mayoría de acá de la vereda son de la tercera edad. Hay niños de los cuales las personas ya están enfermas. Ya, eso es un brote de gusanos. Ya se ha hecho ya la denuncia por la BNAPP. Ya supuestamente eso ya lo pasaron a la cardía, pero aún no han dado respuesta. Nadie se apersona. Todo el mundo sabe aquí las problemáticas que tenemos. Los que les competen acá como la comunidad, pero nadie nos da respuesta. Solución a esto. Y en realidad queremos que nos den solución por los niños y las personas de la tercera edad. Porque esto no se aguanta, esta festividad. ¿Cuántas familias afectaban? Oye, dos veredas acá. Este es un transitario que transita a muchas personas de acá de la vereda. ¿Qué enfermedades les han padecido? Hay asma, diarrea. Ahí tienen, miren cómo está ella. Las niñas estaban hechos en erupción y ya han presentado fiebre por el olor que hermana esto. Y en realidad queremos que nos den una solución porque no aguantamos, no hayamos a quien decirle que nos preste esa ayuda. ¿No les han dado respuesta en Hidrolara? En Hidrolara ya han impulado en APPSO, ya tampoco nos han dado respuesta. Consejo comunal, todo el mundo sabe, pero nadie se ha apersonado a darnos una solución a nosotros acá. A causa de las enfermedades y afecciones que han venido padeciendo, piden la intervención de la hidrológica del Estado Lara para solucionar este problema. En la cámara de Iván Anzola, quien reporta para ustedes, Daniel Oviedo. Para Somos TV, Somos 93.5 FM y Noticias Vargas y Sin Veto.